Cuando vos entras en esta dinámica de conversión interior, de cercanía y solidaridad a la carne de tu hermano, cuando no te avergonzas de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo. Los ojos en Cristo atraído por tu cruz, por tu resistible fuerza, por tu amor, resurrección, por tu generosa entrega, mi mirada, mi interior, desde el corazón te digo, H12-2, ojos en tu corazón. Porque no hay otra cosa que quieran ver mis ojos porque el corazón me grita, no me conformo con poco, para mí sería de locos, si los ojos pongo en otro, que no sean mi pasión, en Cristo mi todo en todo, yo siento Jesucristo, es mi meta, es mi sino, es todo lo que aspiro, la razón por la que vivo, la razón por la que siento, un cierto magnetismo a saborear tu cruz, siempre los ojos en Cristo, un discípulo amado, yo quiero estar a tu lado, reposar en tu costado, tu corazón desangrado, mi vida resucitada, aunque a veces no vea luz, mis ojos me lo suplican, quieren contemplar tu cruz, el momento en que gritaste, el silencio a toda voz, el momento en que tu amor, compasión se declaró, fijo los ojos en Cristo, fijo esa resurrección, fijo el interior, en la voz de mi pastor. Los tramos nos depara la carrera de la vida, altos montes, ondas, fosas, días que dejan heridas, solo unidos como hermanos, superamos la desidia, sacudimos todo lastre, el pecado y la mentira, fijos los ojos en Cristo que ha corrido la carrera, con su cruz abrió el camino de vida prena y eterna, el combate a nuestro lado, nos sostiene en la flaqueza, soportó en el linchamiento, hoy su sangre es nuestra fuerza, el cansancio desespera, los ataques nos encierran, es por eso que Dios mismo nos corrige y endereza, como un padre nos enseña que vivir es esta entrega, ver a Dios por dar la paz, santidad es nuestra meta, la promesa es inmensa y afluye en nuestras venas, corre gracia en nuestras vidas por la memorable cena, desde mi memoria no soy digno, digo amén, es tu vida entregada que consuma nuestra fe. Atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor, resurrección, por tu género se entrega, mi mirada en mi interior, desde el corazón te digo, pendiente de ti, fijos los ojos en Cristo. Atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor, resurrección, por tu género se entrega, mi mirada en mi interior, desde el corazón te digo, H12-2, ojos en tu corazón. Me han pasado 27 y todavía lo recuerdo, siendo solo un crío tú me hablabas en silencio, buscabas el momento que abriera este corazón, tu mirada fue la clave tan sincera, me atrapó y se cayó, la estructura de mi mundo, aquel chico orientado, había perdido el rumbo, es absurdo ante los ojos de esta sociedad que muere, pero fe mueve montañas e ilumina al que se pierde. He luchado en lo profundo contra el viento, contra el mar, he luchado y he encontrado el camino, la verdad, amistad, 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 que hace que todo comience, no importa el que o el cuanto, lo que importa es que lo sientes, siempre con los ojos puestos en una persona, se llama Jesucristo, él se ha ganado su corona, es el rey de reyes, el señor de los señores, es el arco iris que nos lleva hasta su corte. Nublado el corazón por buscar y no encontrarte, nublada la razón por pensar que ya no existes, se viste mi ama en verde, esperanzado por tenerte, cuantas veces he soñado entre tus brazos no perderte, perdida en este bosque de miserias que te ocultan, los ojos de la cara ya no bastan, dificultan, mi fe se debilita en este invierno espiritual, yo me aferro sin saberlo a estas notas que me das. Jumbar entre mis dudas la ciudad me hace de escudo, sus luces me seducen y me ciegan sus susurros, soy sincera cuando digo, sin ti me falta algo, soy sincera cuando digo, solo en ti me siento a salvo, he buscado mucho y fuera, nada me hace feliz, solo entretenimiento es justo para sobrevivir, entre caída y caída voy haciendo lo que puedo, aunque por mucho que falle tú ya sabes que te quiero.